Correr es liberarte de todo, el día a día, el estrés, el trabajo. Ser solo en compañía te desbloquea y terminas la carrera te sientes despejado. Correr por las aéreas es sentirte libre, solo corriendo por estas zonas donde no te encuentras con nada ni nadie. La Wide Run es una carrera que pasa por el entorno de las aéreas, por todos sus parajes y senderos de lava y roja. Esta es la ceniza volcánica, el rojo y picón o la pincha. Correr por el picón tiene dos sensaciones, la primera es como si estuvieras corriendo por arena, donde no te llegas a enterrar, pero amortiguo mucho lapizado y por otro lado es como al correr entre volcanes uno se siente insignificante. Si hay algo particular en Lanzarote es su viñedo, hoy por hoy prácticamente se cultiva viñedo en todas partes del mundo, aunque aquí en Lanzarote digamos que estamos a una latitud algo extrema. Hay una franja del planeta donde no es posible el cultivo de la vid por la climatología. Nosotros digamos que estamos en esa frontera. ¿Cómo paliamos el estar en esa situación geográfica? Pues con nuestra diferenciación en el cultivo. El picón hace función de todo el agua que nos cae en invierno, está siempre a disposición de la planta. Las producciones son muy escasas, todas las labores son manuales, aquí no se permite la mecanización, hay que podar a mano, hay que retirar toda esa vara, hay que sacar toda la vara del campo, la vendimia se hace completamente a mano. Gracias a una viticultura única en el mundo, especial y diferente y da una tipicidad de una estructura, un color y unas características que no las tenemos en otros lugares. Además de una variedad que es la malvacía volcánica, que es la que más se cultiva aquí en Lanzarote, que es una variedad propia. Nuestros abuelos han dejado un poco la tierra y las nuevas juventudes, pues un poco por falta de formación y por falta de tiempo, pues han dejado este espacio de lado, ya que por él pasan un número aproximado de 450.000 turistas al año y de ahí la importancia que tiene a día de hoy de mantenerlo y conservarlo. Que es incomparable ver como la vida crece aquí en el medio de las piedras, digamos. Es un sitio especial, es un paraíso y todo lo que pasa por aquí, pues encantadísimo. Porque no hay ningún lugar en el mundo que pueda ser igual que este. Al por los vinos que se crean aquí, que de la nada salen unos manjares exquisitos. Si te vienes aquí a la aérea una tarde a tomar una copa de vino, te vas a casa con una sonrisa sucia. Un paraíso único. ... ... ... ... Gracias por ver el video.